La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de julio de 2022, martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al martes de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. La noche no interrumpe tu historia con el hombre. La noche es tiempo de salvación. De noche descendía tu escala misteriosa hasta la misma piedra donde Jacob dormía. La noche es tiempo de salvación. De noche celebrabas la Pascua con tu pueblo, mientras en las tinieblas volaba el exterminio. La noche es tiempo de salvación. Abraham contaba tribus de estrellas cada noche. De noche prolongabas la voz de la promesa. La noche es tiempo de salvación. De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre. De noche eran los sueños tu lengua más profunda. La noche es tiempo de salvación. De noche, en un pesebre, nacía tu palabra. De noche lo anunciaron el ángel y la estrella. La noche es tiempo de salvación. La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro. La noche vio la gloria de su resurrección. La noche es tiempo de salvación. De noche esperaremos tu vuelta repentina y encontrarás a punto la luz de nuestra lámpara. La noche es tiempo de salvación. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Antífona del Salmo 48. Primera estrofa. Vanidad de las riquezas. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días, saciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Antífona de Salmo 48, segunda estrofa. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva. Me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente, es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Antífona del cántico, del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Himno de los redimidos. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Lectura breve. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 3. Versículo del 23 al 25. Todos pecaron, y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación, mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Ve alegría perpetua a tu derecha. En tu presencia, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Haz con nosotros, Señor, obras grandes, porque eres poderoso, y tu nombre es santo. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos lo despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz con nosotros, Señor, obras grandes, porque eres poderoso, y tu nombre es santo. Amén. Pereces, alabemos a Cristo, pastor y guardián de nuestras vidas, que vela siempre con amor de su pueblo, y poniendo en él nuestra esperanza, digámosle suplicantes. Protege a tu pueblo, Señor. Pastor eterno, protege a nuestro obispo, y a todos los pastores de la iglesia. Protege a tu pueblo, Señor. Mira con bondad a los que sufren persecución, y líbralos de todas sus angustias. Protege a tu pueblo, Señor. Compadécete de los pobres y necesitados, y da pan a los hambrientos. Protege a tu pueblo, Señor. Ilumina a los cuerpos legislativos de las naciones, para que en todo legislen con sabiduría y equidad. Protege a tu pueblo, Señor. No olvides, Señor, a los difuntos redimidos por tu sangre, y admítelos en el banquete de las bodas eternas. Protege a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Protege a tu pueblo, Señor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común de todos. Padre nostre, cuí es in cielis, santificetur nomen tuum, advene at reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis odie, ed imitem nobis debita nostra, sicut in nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Señor del día y de la noche, humildemente te pedimos que la luz de Cristo, verdadero sol de justicia, ilumine siempre nuestras vidas, para que así merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.